Nos visita el grupo puertorriqueño de rock black guayaba, chicos, bienvenidos aquí a Paparazzi TV. Gracias por tenernos aquí. Yo era fan, yo iba a Pulpalas a gritarle y allá a Logan a bailar y a cantar con ustedes porque de verdad que es música divina. Gracias, gracias. Bueno muchachos, esta iniciativa por primera vez de hacer música navideña, háblame Gustavo de esto. Pues mira, sí, nosotros después de 10 años de carrera, como desde que salió el primer disco, es la primera vez que hacemos un terminerito de Navidad y para nosotros pues siempre habíamos querido hacer algo así, nunca habíamos tenido la oportunidad, pero este año pues nosotros empezamos con la promoción de lo que iba a ser nuestro cuarto disco, que era hoy, empezamos con ese tema y entonces pues ahí ya más o menos se sabía algo de lo que era el diagnóstico y lo que le estaba pasando a nuestro compañero Gaby y entonces pues no nos perdimos ni nada de eso, es que simplemente pues hubo que hacer una pausa en todo el proceso de lo que era el disco para ver qué es lo que iba a pasar con Gaby y todo eso. Entonces pues cuando ya entonces él se fue para tratamiento hace unos seis meses pues decidimos que íbamos a hacer este tema de Navidad, de Navidad nos encantó un montón, salió bien rápido, fue bien natural y entonces cuando ya el tema estaba hecho, pues decidimos que las ventas digitales que se sacaran del tema, 50% iba a ir para la sociedad americana en contra del cáncer y el otro 50% para el tratamiento de nuestro hermano Gaby. Este año ha sido uno de muchos retos, a nivel musical han sido bendecidos ganadores de Grammy, nominados para la mayoría de los premios que existen en la música, orgullos puertorriqueños, nos sentimos muy orgullosos de su trabajo muchachos, pero definitivamente un año que como que tambaleó un poco, ¿cómo ustedes como grupo se han unido más? Yo creo que nosotros, como yo te dijo Gustavo, llevamos 10 años desde que salió nuestro primer disco, pero llevamos 15 años juntos como grupo, nos conocemos desde antes, así que básicamente hemos compartido la mayoría de nuestras vidas, pues para decirte más, yo empecé con la banda cuando tenía 14 años y básicamente ya más de la mitad de mi vida llevo tocando con la banda, nosotros somos una familia y igual que hay situaciones difíciles como las que nos encontramos en estos momentos, pues nosotros pues el apoyo de nosotros igual de la familia, nosotros somos una familia bien grande, todos en la banda, no solamente nosotros, nuestra esposa, nuestros padres, todos se conocen y yo creo que ese super system que nosotros tenemos es lo que nos ayuda a echar para adelante siempre. Y cantazos como este, porque nos ha tocado a todos nosotros que tenemos este tipo de situación negativa, esta enfermedad, señor, que hay que lidiar con ella porque es parte de nuestra vida, nos cambia como personas. ¿Cómo ha cambiado esta enfermedad de Abra Guayaba? Pues mira, hemos estado más conscientes, en realidad, para empezar, hemos estado más conscientes, a la que Gaby y Lau diagnostican con esto, todo el mundo también como que aprovecha y dice, chequeo todo porque está pendiente de eso. ¿Todos hicieron la prueba eventualmente después de esto? Bueno, sí, todo el mundo ha estado pendiente. Ok. Sí, entonces y aparte de eso pues hemos tratado de que adicionales a llevar la voz y que todo el mundo también esté consciente. Gustavo, en algún momento después de la situación que ha pasado Gaby y esta nueva inspiración navideña de unión y de amor, ¿La Guayaba ha pensado quizás incursionar en la música sácara? No, en verdad eso, yo creo que la música es algo bien personal de cada uno y pues algún día si llega el llamado a alguien para hacerlo, pues bienvenido sea, pero La Guayaba no es ese tipo de grupo como tal, nosotros nunca nos hemos involucrado ni con ningún tipo de cosas políticas, ni religión, ni nada de eso, así que realmente es más sobre la música y sobre lo que sentimos en el momento. De eso se tratan también, pero y música en inglés, porque sabemos que ustedes son bandas en español, han hecho canciones así en inglés un poquito, pero un disco en inglés, hacer ese crossover, ya llevan 15 años de carrera, tienen que decirme la verdad. Nosotros hemos escrito temas en inglés desde el principio, lo que pasa es que, pues claro, el mercado de la música en inglés es otro mercado diferente y pues nosotros pues como estamos concentrados en el mercado latino, pues el día que decidamos hacer ese crossover, pues tenemos que enfocar, yo creo que los cañones hacia ese lado y pues en estos momentos no creo que por ahora nos sentamos cómodos abandonando nuestro mercado natal, pero no, nunca sabes, ahora sí aparece una versión en inglés por ahí. Gustavo, muchachos, esta canción que usted está escuchando de Navidad, esta Navidad es parte del comercial de Coca-Cola, que es algo maravilloso que no todo artista puede lograr, así que los felicito. ¿Dónde pueden conseguir la música para que el público sepa? Mira, el tema de esta Navidad pueden conseguirlo en todas las plataformas digitales, en iTunes, Spotify, Amazon, en el que ustedes quieran, y recuerden que cuando lo compren van a estar cooperando para una buena causa. Les deseamos bendiciones para ustedes, que sabemos que ya están, porque papá Dios es bueno, amén.